La nube acosta en mi pecho Sabiendo que lo nuestro no tenía solución Sé que no soy perfecto, sabes que lo intento Pero de tu lado ya no veo la intención Quédate un ratito más Créeme que no soy igual Tu partida me hizo cambiar Soy un poco bipolar Quédate un ratito más Créeme que no soy igual La distancia nos hizo cambiar Pero pa' ti es normal Viste sentirme especial Si otra persona recibiese afecto Me siento mal Te lo echo en cara Pero tus palabras son como un par de balas Mami regresa Acuéstate en mi cama Si hay un problema Con un beso se nos pasa Ya no peleemos más Yo te amo de verdad Y mis amigos me dicen que esto no es normal Ya no sé qué hacer Te extraño de verdad Mi mente me dice Que solo era un engaño Pero mi corazón se rompe en mil pedazos Y mi alma pide que vuelvas un rato Mi niño interior llora Porque te vas Y mis ganas me obligan a irte a buscar Pero ya no más Les dije ya no más Si ella se fue es para no molestar Quédate un ratito más Créeme que no soy igual Tu partida me hizo cambiar Soy un poco bipolar Quédate un ratito más Créeme que no soy igual La distancia nos hizo cambiar Pero pa' ti es normal Una hora y otra hora pasan diez Tu recuerdo me consume y el reloj marco las seis Fue la hora en que besé tu boca por primera vez Desde que tú te fuiste mi mundo se encuentra al revés ¿Qué pasó? Me dijeron mis amigos De este amor eterno aún existen testigos Hoy me paso noches durmiendo sin tu abrigo Son días enteros que siento que no existo A tu lado me siento el hombre perfecto Tú eres la única persona que conoce todos mis defectos Si no estoy contigo preferiría estar muerto Son tantos detalles y yo me enamoré todos tus defectos Y la luna solamente sabe dónde estás Te busqué por todas partes y no te pude encontrar Anoche soñé contigo, desperté y no estás Abracé la almohada y me puse a llorar Quédate un ratito más Créeme que no soy igual Tu partida me hizo cambiar Soy un poco bipolar Quédate un ratito más Quédate un ratito más Quédate un ratito más Créeme que no soy igual La distancia nos hizo cambiar Pero pa' ti es normal Es el androma Es el androma Con el estudio Para ti baby Joker mafia Un, un, un